Hola, bienvenidos a todos y todas a nuestro primer tema, pasos básicos del proceso de resolución de problemas, identificación, análisis, evaluación y solución. Para empezar, imaginemos que estamos navegando por aguas turbulentas en busca de una isla misteriosa. El proceso de resolución de problemas es nuestro mapa en esta travesía. Primero, definimos el destino, ¿qué isla estamos buscando? Luego, reunimos mapas y cartas náuticas, analizando cada indicio con precisión. Con la ruta clara, exploramos diferentes caminos y sopesamos cada ruta, evitando el caos de actuar al azar. Al seguir este enfoque organizado, no solo evitamos los peligros ocultos, sino que también descubrimos la isla con confianza, encontramos soluciones efectivas basadas en datos y lógica en lugar de suposiciones. La resolución de problemas es una habilidad crucial que todos los individuos debemos desarrollar para poder enfrentar los retos del mundo moderno. El proceso de resolución de problemas consta de varios pasos, que se escriben a continuación. Primero, nos enfocamos en identificar claramente el problema que deseamos resolver. Definir el problema con precisión es esencial para asegurarnos de que nuestra solución sea efectiva. Luego, pasamos al análisis del problema. En esta fase, recopilamos datos y hechos relevantes para comprender la naturaleza del problema a fondo. Es necesario tener en cuenta todos los detalles que podrían influir en la solución. El siguiente paso es la evaluación. Una vez que hemos reunido toda la información, evaluamos los datos para determinar la mejor estrategia para resolver el problema. Consideramos todas las opciones, analizando sus ventajas y desventajas. Finalmente, nos dirigimos a la etapa de la solución. En este paso, seleccionamos la estrategia óptima y la implementamos, llevando a cabo acciones concretas para resolver el problema. Además, realizamos un seguimiento continuo para asegurarnos de que la solución sea efectiva, utilizando un cronograma con fechas específicas para revisar el progreso. En resumen, para el proceso de resolución de problemas, primero identificamos el problema con precisión, ya que esto es esencial para encontrar una solución efectiva. Luego, nos dedicamos a recopilar y analizar datos relevantes para comprender a fondo el problema. Evaluamos todas las posibles soluciones y seleccionamos la estrategia más adecuada. Finalmente, implementamos la solución elegida y hacemos un seguimiento para garantizar que hemos alcanzado la mejor alternativa posible. Ahora que hemos cubierto estos pasos fundamentales, estamos listos para adentrarnos en el tema 2, técnicas y herramientas para la resolución de problemas. Exploraremos técnicas prácticas como el análisis FODA, los diagramas de Isikowa y los mapas mentales, entre otros, para enriquecer nuestro enfoque y perfeccionar nuestras habilidades en la resolución de problemas. Acompáñenos en esta siguiente etapa para descubrir estas herramientas esenciales.